Está en línea Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Felipe, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buen día a todo el equipo. ¿Cómo están? Bien. Tengo entendido que Rodríguez Larreta presentó una nueva unidad de monitoreo y denuncias móvil de la Policía de la Ciudad. ¿De qué se trata? Así es, Eduardo. Estuvimos ahí en Palermo, ahí cerca del peritario, presentando una nueva comisaría móvil. Porque la verdad es que es como una comisaría, es una comisaría móvil con todos los servicios, todas las herramientas que tiene una comisaría. Con la particularidad que es móvil, que se puede desplazar para eventos masivos, para allanamientos, para diferentes operativos. Y cuenta con todos los servicios, como decía, y todas las herramientas de una comisaría. Desde el funcionamiento del 911, el monitoreo de las cámaras, monitoreadores también dentro de esta comisaría móvil. Con antenas satelitales para garantizar la conectividad permanente. Así que es un avance más en la lucha contra el delito. Claro, claro, claro. Y esa comisaría móvil, ¿la gente cómo se puede contactar? Bueno, se puede contactar físicamente, porque la ventaja que tiene es que, por ejemplo, va a estar presente en determinados lugares. Se va a ir desplazando en acuerdo a las necesidades de seguridad puntuales que se produzcan. Pero, por ejemplo, si hay un allanamiento y se define que es relevante la participación de esta comisaría móvil y se llega a ese lugar de allanamiento, cualquier persona que detecta o que conoce alguna situación particular con el delito que se investiga, se puede acercar a la comisaría móvil, está preparada para recibir denuncias en el lugar por parte de los vecinos y también para operar con el 911 directamente desde ahí. ¿La comisaría móvil se va a desplazar conforme indica el mapa del delito que ustedes tienen en la policía de la ciudad o bien en aquellas zonas donde la población aumentó más que los efectivos policiales? Le hablo porque en muchas ciudades del mundo se empieza a hablar hace unos años de la relocalización de las comisarías. Hay comisarías que tienen muchos años situadas en el lugar y la población cambió, creció, etc. ¿Se van a mover en ese sentido o por el mapa del delito? A ver, en principio va a operar esta comisaría móvil en relación con determinados operativos específicos que requieran de su presencia y de su asistencia, en lugares donde claramente no hay una comisaría in situ o muy cerca del lugar en que le lleve adelante este tipo de operativos. Pero respecto a tu preocupación, que es muy importante, Gabriel, y que mencionas, es cierto, tanto el mapa del delito muestra modificaciones en los lugares donde se producen los delitos y qué tipos de delitos se producen en diferentes lugares de la ciudad, pero además los movimientos poblacionales. En ese sentido, nosotros desde que recibimos las comisarías y todo el servicio de seguridad por parte de la policía federal, hicimos un rediseño del despliegue de las comisarías. Nosotros pasamos de tener 54 comisarías a 43 comisarías, pero de otra manera tenemos lo que son las comisarías comunales que tienen una cantidad de servicios diferentes, tienen mayores herramientas y fueron diseñadas para que estén una en cada comuna y en un domicilio específicamente seleccionado. Acuérdense que nosotros, una de nuestras principales definiciones cuando recibimos el traspaso de la seguridad fue que a los policías los queríamos en la calle, cerca de la gente, atentos y cuidando la seguridad de las personas y no dentro de las comisarías haciendo trámites. Y para eso reforzamos el sistema con civiles, para que los trámites los hicieran civiles y los policías que están capacitados para brindarnos seguridad pudieran estar dedicándose a esa tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!